Y en nuestra cápsula de esta semana les hablaremos del Salón Boyacá, que por estos días se convirtió en el salón principal de sesiones de la plenaria de la Cámara. Hola, soy Tania Cero y hoy hablaremos del salón en honor a los héroes de la patria y sus batallas, hablaremos del histórico Salón Boyacá. Fue construido y techado bajo la dirección del arquitecto Gastón Lelegard en 1916. Para la época servía como sede de la Corte Suprema de Justicia y hasta el año 1949 allí se realizaron las plenarias de la Cámara de Representantes. En 1958, al retomar la regularidad civil en el país, el Salón Boyacá, por tener capacidad para 100 personas, ya no pudo albergar a los representantes y le dio paso al Salón Central para presenciar las plenarias. Al entrar al salón encontramos dos placas de bronce firmadas por el artista Gribier, la primera representada a la Batalla de Boyacá y la segunda al precursor de la Independencia, Antonio Nariño, y su gesta en el pantano de Vargas. En su parte superior lo adorna un vitral restaurado en el año 1995 que lleva los nombres de los próceres de la patria, Santander, Torres, Nariño y Rondón. Justo en la parte superior de la mesa directiva podemos ver un óleo en tela de un autor anónimo. Este fue el Salón Boyacá del Capítulo Nacional. En la siguiente cápsula les contaremos un poco más sobre este espacio.